Hola, bienvenidos a mi canal. En este video voy a explicar qué es el aprendizaje asociativo, vamos a ver el concepto, las raíces de este concepto ligados a Iván Pablo y la aplicación que tiene la educación. Primero nos vamos a concentrar en qué es el aprendizaje y a qué se refiere con asociativo. Entendemos por aprendizaje cualquier cambio de conducta que se presenta como consecuencia de una experiencia, ¿sí? Es cualquier cambio de conducta que se presenta como consecuencia de una experiencia. ¿A qué se refiere con asociativo? Establecer una relación mental. Enseguida vamos a ver la aplicación que tiene en cualquier tipo de contenidos esta definición. Las raíces, o mejor dicho, fue demostrado por Iván Pablo. Pablo, en su teoría del condicionamiento clásico. ¿Quién fue Pablo? Fue un fisiólogo suizo que experimentó con animales, principalmente con perros. En realidad el objetivo de él no era la enseñanza del aprendizaje, sino que el objetivo era estudiar los jugos gástricos que producían los jugos gástricos que producían los perros ante el alimento. Ese fue el objetivo que él tenía. El estudio de la segregación de jugos gástricos en los perros. y su teoría del condicionamiento clásico básicamente se refiere a los estímulos y las respuestas que tiene cada organismo. Ahora vamos a desarrollar el concepto de aprendizaje asociativo. Un segundo El concepto dice lo siguiente Proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación en el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado que nos vamos a referir como EC y un estímulo incondicionado que nos vamos a referir como E y siendo siendo EC o sea un estímulo condicionado capaz de una respuesta condicionada Y como vamos a aclarar esta definición de la siguiente manera En la estructura de estímulos de estímulos que nos presenta Pablo donde dice lo siguiente Dice que existe un estímulo incondicionado un estímulo neutro y un estímulo condicionado ¿A qué se refiere con estímulo incondicionado? El cual tiene una respuesta incondicionada y un estímulo condicionado tiene una respuesta condicionada Se refiere a estímulo incondicionado a un estímulo que de manera automática genera una respuesta Ya voy a dar un ejemplo Un estímulo que de manera automática genera una respuesta Por ejemplo cuando tenemos todas las luces apagadas y caminamos en oscura y prendemos una luz la pupila de manera automática se dilata ¿Sí? Por eso es una respuesta incondicionada ¿Cuál es el estímulo neutro? Es el estímulo que no provoca respuesta en el organismo Por ejemplo los muebles de una habitación Es un estímulo que no provoca respuesta en el organismo O sea vemos los muebles pero no reaccionamos a ese estímulo ¿Sí? Bien Ahora un estímulo condicionado Es decir ante un estímulo interno o externo que provoca una reacción Es un estímulo interno o externo o externo que provoca una reacción Bien Por ejemplo ¿A qué se refiere todo esto al aprendizaje asociativo? Cuando nosotros vamos a enseñar un contenido y por ejemplo las vocales A, E, I, O, U y hacemos que el niño lo asocia a una canción donde trate de las vocales ¿Sí? Hay muchos cantantes que cantan canciones sobre las vocales El niño va a asociar A, E, O, U a esa canción Por lo tanto podemos trabajar también la relación de aprendizaje significativo de A, U, S, U, B ¿Sí? Porque también cuando asociamos un conocimiento previo a un nuevo conocimiento lo que estamos realizando es un aprendizaje significativo ¿Sí? Esa es la aplicación que tendría para nosotros los docentes en educación No es solamente el contenido de las vocales ni tampoco una canción Podemos asociar cualquier contenido a un elemento que tenga sentido para que el alumno se apropie del conocimiento ¿Sí? Bien Espero que lo hayan entendido Cualquier duda por favor comenten Si necesitan material también déjenlo en los comentarios y si tienen alguna experiencia o práctica de este tipo de aprendizaje asociativo me encantaría que lo expliquen en los comentarios Gracias y suscríbanse para recibir más videos ¡Adiós!